Este verano me he enamorado. Si quieres que te cuente todos los detalles, pues enseguida te voy a hablar de los amores de verano. Hola amigos, hoy hablamos en este inicio de temporada ya, adelantándonos un poquito a este estreno de Por Amar y Por Salud, hablamos de esos amores que suceden en verano, que a veces uno no se espera que acontezcan, pero pasan, y uno puede llegar a preguntarse, bueno, ¿son amores efímeros o van a ser amores duraderos? Planteamos algunas preguntas y algunas respuestas posibles al respecto. ¿Por qué suelen ser tan fuertes los amores de verano? ¿Por qué uno se los toma de esa manera tan apasionada? Bueno, tienen el encanto que tienen los sueños, sucede cuando estamos relajados, cuando estamos preparados para disfrutar y vivir experiencias diferentes a las cotidianas, cuando tenemos un círculo social determinado y definido, unos horarios definidos también. Estos amores a veces acontecen en los espacios vacacionales, en los viajes y con personas de alguna manera exóticas, porque no están dentro del círculo habitual de las personas con las que uno se desarrolla. Bueno, por eso mismo, por esas condiciones de novedad y de sorpresa, pues a veces nos permitimos en este tiempo de vacaciones ciertas satisfacciones que en otro momento del año uno dice, oye, yo no me voy a pasar ni un pelo de estos límites que uno se establece en la vida. Bueno, aquí uno a veces incentivado por la fiesta, por la bebida, por ese relax, como digo, se permite ese afer al que uno no le da demasiada importancia, pero que a veces te llega como una flechita al corazón. ¿Son difíciles de superar estos amores de verano? Bueno, superar o no estos amores de verano no dependen tanto de lo que hayamos vivido ni de que se produzcan en este periodo del año, por supuesto, sino que dependen muchísimo de la disposición de la persona que los viva. De hecho, si un amor depende de dos, de dos personas que forman esa pareja, pues cada uno de ellos lo vive de una manera diferente. Como digo, depende mucho de la disposición de cada uno y de las necesidades afectivas de cada uno. Hay quien lo vive como una experiencia más de la vida, una circunstancia que se acaba después de las vacaciones y uno vuelve a su vida y hay otros que lo viven con más intensidad, más apasionamiento o como la satisfacción de un deseo que por fin se cumplica. A veces, bueno, a veces uno despierta y se da cuenta que es una nueva decepción. Bueno, no todos están preparados para aceptar la pérdida de esa experiencia amorosa, aceptar que ha tenido un punto final, que lo vivido, vivido está y que hay que buscar y producir nuevas situaciones o nuevos amores. Y bueno, cada uno gestiona la pérdida de una manera diferente o incluso a veces no se valora como pérdida, sino que como no había ninguna expectativa o esperanza, pues simplemente es una alegría que uno se ha dado al cuerpo, que se ha dado ese verano. También nos podemos preguntar si estamos en un espacio de psicoanálisis por amar y por salud y decimos que es muy importante para las personas, claro, la satisfacción de sus deseos sexuales, pero también que necesitamos amar y ser amados. Pues hay personas que pueden plantearse consultar por una situación amorosa que acontece en verano o por la pérdida de esa relación, que el chico o la chica dice que ya no quiere continuar y que se quedó todo así o que incluso tiene una pareja y que tú has sido un amor de un momento. Bueno, normalmente no consultan personas después del verano por este motivo. Más bien consultan por su dificultad o incapacidad de conseguir una relación duradera, de conseguir satisfacción en el amor. Es decir, personas que están enamoradas del amor, pero que luego les cuesta más enamorarse de una persona real y las personas reales son imperfectas, tienen sus defectos, tienen sus necesidades, necesitan sus espacios. Y bueno, más bien la consulta que se produce al psicoanalista es necesito aprender a amar o amar de una manera diferente que no me haga daño y que me permita vivir con más satisfacción las relaciones que produzco o producir relaciones satisfactorias. Es un problema muy frecuente y la terapia psicoanalítica es muy efectiva para ayudar a las personas a poder relacionarse con los otros, a extraer experiencias satisfactorias de esa relación con los demás y como somos seres eminentemente sociales, vamos a enfermar si no podemos amar. No estamos hechos para la soledad, estamos hechos para amar a los otros. Incluso yo diría que estamos más necesitados de amar que de ser amados, lejos de lo que creen muchas personas que están todo el tiempo demandantes de amor. Es más importante poder amar y eso siempre nos va a deparar otras personas que te amen que a veces uno ni siquiera sabe qué personas están por ti. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de relaciones y otras? Bueno, estábamos hablando de esto, estamos más predispuestos en este periodo vacacional a disfrutar, a relajarnos, a conocer otras personas, a cambiar un poco de los circuitos habituales y bueno, eso favorece que puedan acontecer estas relaciones que en otro momento no acontecerían o que uno estaría llevado por sus prejuicios, es decir, con esta persona ni hablar. Bueno, eso hace que en este tiempo, como en el carnaval, uno pueda expresar cosas que el resto del tiempo no están permitidas. Bueno, disfrutemos de las vacaciones, disfrutemos de los amores de verano y algunos de ellos pues luego van a ser amores de todo el año o amores de toda la vida, eso nunca se sabe, eso se va a saber después. ¿Hay posibilidad de que prosperen? Pues ciertamente hay amores de verano que luego resultan que son amores para toda la vida o amores para un tiempo y que forman parte de nuestro historial amoroso y hay amores que solo uno va a vivir un tiempo determinado. Yo diría que no tenemos que ir midiendo o teniendo expectativas definidas de lo que tienen que ser esos amores, hay que vivirlos, hay que trabajar para ellos. Si no trabajamos en las relaciones y no superamos ese primer enamoramiento, ese primer apasionamiento, nunca vamos a saber si amamos, si conocemos a la otra persona y vamos a poder encajar adecuadamente. Entonces, si hay trabajo y si hay interés por ambas partes, es posible que esos amores prosperen. Pero las expectativas siempre son de alguna manera peligrosas, que nos desengañan al fin y al cabo. Si no vamos con expectativas y vamos viviendo esa realidad que está aconteciendo para nosotros, es más probable que la podamos disfrutar y además que podamos desprendernos de una relación, de una persona que no nos puede ofrecer nada más. Que si dejan huella o no dejan huella estas relaciones, bueno, el sexo no deja huella. Es una experiencia que está hecha para ser vivida y olvidada. Pero los amores, aunque comiencen como una experiencia apasionada o sexual, pues a veces pueden venir acompañados o deberían venir acompañados por conversaciones, por momentos vividos con la otra persona que luego uno va a recordar con agrado, con cierto especial cariño. Bueno, hay que hacer el trabajo de encontrarse, el trabajo de conversar. Luego hay que ver si cada uno en su lugar de residencia le apetece volver a tener comunicación con el otro, si eso fluye, si hay ganas de volver a encontrarse. Bueno, hay amores que dejan huella y amores que, bueno, que pasan y que luego uno no le da más importancia. Depende de cada uno. En la era digital, ahora que estamos tan conectados que tenemos el teléfono, internet, la mensajería inmediata y que además tenemos un montón de aplicaciones que nos permiten conocer personas simplemente para una relación sexual. Podemos decir que depende más bien no tanto de esos medios digitales que al fin y al cabo nos permiten conectarnos si estamos deseosos de hablar con el otro, depende mucho de la disposición de cada uno. si yo tengo deseos de seguir encontrándome contigo, de seguir conversando, si yo me voy despojando de mis ideas previas, de mis sueños, lo que yo quiero para el amor y voy aceptando y conociéndote en ese día a día, en esa narración de lo que uno le cuenta, también la confianza o la desconfianza que a veces tenemos hacia las personas, pues eso va a obstaculizar o a favorecer que esa relación pueda prosperar a lo largo del tiempo. Hay programas de televisión en los que vemos que viene, que te invitan a un programa porque dicen que alguien tiene un mensaje para ti y resulta que era un amor de hace un montón de años, de una experiencia y que quiere volver a encontrarse contigo, que sigue enamorado de ti y uno dice pero yo ya he hecho mi vida y tengo otros amores y ya me olvidé casi de ese amor. Bueno, hay personas que no se desprenden fácilmente de ciertos ideales y que te han idealizado y que creen que tú eres la persona ideal para ellos y sin embargo uno tiene una impresión totalmente diferente. Bueno, todo conversando y conviviendo se puede aclarar que si es realmente amor, bueno, el amor realmente es conocer al otro tal cual es con sus defectos, con sus virtudes, con sus tiempos que no va a compartir contigo, con su vida y no todo el mundo está preparado y dispuesto para tolerar y aceptar eso. Entonces, bueno, cuando estamos a gusto con una persona y nos sentimos respetados y nos sentimos queridos pues uno quiere mantener esa relación y ese contacto y cuando uno se siente exprimido se siente exigido y siente que se asfixia el otro pues a veces uno está deseoso de interrumpir y de escapar. Bueno, yo creo que hay que disfrutar del verano y también disfrutar de que las vacaciones, el periodo de descanso termina, comienza una nueva temporada, comienza un reencuentro con tus relaciones, con tus compromisos, se establecen nuevos compromisos también. Yo creo que hay que vivir, entregarse a la vida, al trabajo de amar a los demás, de conocer a los demás y es muy importante conocerse a uno mismo y mejorar la relación que uno tiene con uno mismo porque si uno no sabe amarse a uno mismo ¿cómo vas a amar a los demás? Muchas oportunidades exigimos a los otros que sean perfectos, que satisfagan el ideal que nosotros tenemos del amor cuando nosotros para nada somos un buen compañero de viaje. Así que hagamos un trabajo para disfrutar de la vida y del amor. Si duró un día pues ese día te tomaste esa pildorita de placer y si dura toda una vida pues será que habéis hecho un buen trabajo y de complementaros y de amaros y eso no depende de en el momento del año en el que aconteció sino que depende de todos esos otros momentos de trabajo que promueven y facilitan y hacen posible pues una relación amorosa. Bueno, así que enamorada de vosotros y de la vida en este verano comenzamos una temporada magnífica la temporada 2023-2024 en este espacio por amar y por salud no te olvides de dejar tu comentario en el vídeo o en el audio y seguimos seguimos con una propuesta de temas muy interesante que compartiremos cada semana. Un fuerte abrazo amigos hasta la próxima. Mi especialidad es escucharte ninguna pastilla solucionará los problemas de tu mente agenda ya tu cita te espero. un fuerte abrazo un fuerte abrazo un fuerte abrazo